luego hay una bomba de gasolina mano izquierda entonces vas a ver un mall nuevo, un mall chiquitito nuevo y hay una calle entrando por esa calle está star contact, bueno ya no se llama star contact, tiene otro nombre pero es justamente la calle del mall que afuera hay una fábrica de velas puedes aplicar en citel chanis, puedes aplicar ahí, citel está buscando gente puedes aplicar y no sé si nars tenga en español, no creo chucha madre si, es que tienen que, porque esa es una empresa registrada en cual es que ese es el conciente de mentira y que no, que entre más puestas tu vaga yo no sé qué, te van a parar mis espacios, me puntaron barcos y putos y ni nada eso es, eso es un conciente de mentira mano tu que te dejaste, dejaste meter dedo yo tenía apenas y yo fui a estar saliendo a la vida una vuelta, a mí me llamaron con el que está abajo el que tú y yo tenía que agarrar y visitar de casa en casa hoy yo estaba en el me arrancó o sea, ellos me iban a dar un listado de una casa encontrada en San Antonio yo tenía que ir visitando las casas esas y ir allá donde esta gente y pedirle las facturas de todo lo que ellos compraban y anotar las marcas y el que se quede, que se habían comprado algo de luz o sea, como una fuerza del mercader eso, eso se hace para, para, para medir el para medirle el consumo por área oye esta vaina y que el primer mes y medio ustedes no van a recibir ningún cheque el cheque lo van a recibir aparte del mes y medio de dos meses wow y ustedes que comen aire exacto y que nosotros le vamos a dar un 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 viatico para comida y pasaje pero el viatico es de tres cincuenta navajas pucha tienes que comer o sea, que congueo, la gente cae por esa vaina yo se que la necesidad tiene cae de perro o sea, que congueo exacto cuando ellos vinieron y me dijeron esto yo, si, ajá ese man que hacía ahí oíste que mañana mismo a primera hora voy a estar aquí con el pulgar arriba y que mira marchó así si nunca más voy a ir no 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 nivel así es que esta ronda la voy a perder no la voy a perder por fin lo que no voy a pero esta vaina va a leer verga los locillosos si ahora tengo un magicar amarillo después si que es magicar gaga porque es la cosa más homosexual que haya visto de verdad yo nunca los vi en las cómicas los gold? ah ves que esos son de más de esos son más de del juego esos son los magicar, si tu agarras el magicar amarillo para transformarlo en galado rojo eso es de silver te sale eso por qué me estás oliendo los peos? a ver por qué es homosexual? puta porque el man no 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 marcos corre no marcos corre heavy ammo available jajaja 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 si me gusta tanto usar la espada en este juego ey otra vez este evento a donde a donde tienes que saltar para poderla lo hago yo lo chifeo olímpicamente y menos deberías hacerlo si tienes un magicar dorado osea si ves que que tu vas a que? negativo tú no vas a saltar una verga vas a saltar Por desgracia apareció el pinchoto Ya te ha pasado Claro Puta, tú tienes pesada y tú no le disparaste Manda, manda, manda Manda a toda la salida ¿Por qué? Ay, Dios mío La gente no tiene idea que es un spawn log No sé que ahí me cabré a jugar 6 Pero a esta hora si yo entro en 3 Va a haber puro disque, equipitos y vaina Muérete, muérete Uff, Dios mío Yo tengo que grabar esta vaina ahora No Ya se me acabó Cuando crearon, los creadores de Pokémon alimentaron a Pikachu El director de la empresa dijo Necesitamos un Pokémon que sea tierno y a la vez fuerte Listo, no te diga más No, hueva O sea, la verdad, la verdad, la verdad O sea, Pikachu no es ni la sombra de lo que era Ah, Marcos, corre Marcos, corre, corre Corre, viene el negro Corre, negro Nos pintó una, una, una idea Sí, o sea Es que el chul le mintió a toda una generación de niños Y vas a volver No, 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 no La peor no fue esa La peor fue al principio Así, Pikachu Impacto en Oryx Todo el mundo dice que Yeah, right Hasta Brook dice que Yeah, right Y el mal hizo daño Es que Algo va mal aquí Quita tu ano Para que yo pueda disparar Hacia abajo Ay, Dios mío Yo quiero que alguien me recuerde Por qué yo juego 6 ¿Por qué yo juego 6 Mi pescado dorado agarró y desbarató el samba, güeyo Lo deja en el picho, literalmente Ah, chuchi Viene la granada Viene la granada They are attacking B En mi protector de pantalla No se cuesteó más Mira No 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 sé qué chucha le pasó Pero Le salió una raya Pero no está No sé si por eso fue que se cuesteó Ya del todo Ya no Ya no Como que ya no se está abajo Ella no se cuesteó Chuchi Chuchi Pero tú no le hiciste nada Tú lo dejaste así, ¿no? Sí, yo lo dejé así Pero no sé si te cayó Mientras estaba dormido Yo a mi celular Le pongo puro cover Con niños en la casa Dicho que no estás cover Dicho que no estás cover Dicho que ya poniéndole como Las dialetas que digan Al trabajo Y estaba ahí Dicho que hice un cover Para iPhone 6 plus Pero esto se fue delgadito Chuchi Yo tenía el mío Yo tenía el mío sin cover Y se me fue a la verga Esto El que yo tengo ahora Es heavy duty Y chucha Yo lo amo con toda mi alma Eso es una de las mejores inversiones Eso es un de que Uno de los mejores 11 dólares En los colegios le he metido A un celular ¿Qué marca es el cover? Déjame terminar Este Este Vaina Y te digo Un celo Compré uno chino Y te digo Loopy 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 es una buena marca Yo conozco a la que lo distribuye La empresa se llama canguro y cancolón, canguro